Una importante reunión entre la Dirección Provincial de Vialidad del Municipio de la Comuna Parque y dirigentes y vecinos de las localidades rurales se desarrolló en Santo Domingo. Esto con el objetivo de que personal de Vialidad expusiera las características que contiene el Contrato de Conservación Global Mixto desde el año 2008 al 2012 de la provincia de San Antonio. Además de dar a conocer los proyectos a ejecutarse durante este año por la Administración Directa y los aportes municipales. El objetivo de esta reunión con la comunidad de Santo Domingo es dar a conocer los programas y proyectos que se realizarán en dicha comuna y principalmente aquellos que están con el aporte municipal y de la Dirección de Vialidad que para el presente año el aporte municipal asciende a 56 millones y lo que corresponde a Vialidad en 141. Para este año la Dirección de Vialidad Provincial en Santo Domingo contempla la pavimentación de carpeta asfáltica de 6 kilómetros en las localidades del Convento Campo Alegre y el sector de Río Maipo. Esto por un total de 203 millones de pesos, de los cuales 56 de ellos son aporte del municipio. En la reunión se expuso una serie de acciones orientadas a evitar el deterioro prematuro de la red vial existente bajo la tuición de la Dirección de Vialidad, de modo que las distintas vías se puedan prestar el adecuado servicio para el cual fueron diseñados y construidos. Hemos llegado realmente a lugares muy muy recónditos que jamás hubiéramos pensado a lo mejor en tan poco tiempo dejar un camino pavimentado a esta altura, pero así lo hemos hecho y realmente ha sido un proyecto muy muy valorado, muy significativo y que mejora la accesibilidad a casi todos los sectores que tenemos dentro de la comuna. Estos proyectos vienen a solucionar los inconvenientes de los caminos rurales en mal estado y la alta presencia de polvo en suspensión, como asimismo lo intransitable que se convierten en época invernal los sectores a pavimentar. Por esto los vecinos son quienes más valoran estos nuevos trabajos. Estamos muy contentos porque teníamos esa ansiedad y la necesidad de muchos años haber en el invierno principalmente, haber sufrido mucho con el barro, con los vehículos que se quedaban en el barro. Bueno, es súper importante porque la gran mayoría de la población, digámoslo, está dentro de los últimos kilómetros, es donde está la mayor cantidad de viviendas y realmente quedamos aislados, en el tiempo que quedamos aislados, es el camino más crítico en el invierno. Las obras de conectividad entre sectores rurales y urbanos que ya se han desarrollado y que han tenido buena aceptación de las comunidades son Bucalemos, San Guillermo, Pangu y Rosa, Las Viñas, entre otras localidades, con un total de 25 kilómetros, sectores de los cuales los vecinos también estuvieron presentes en esta reunión.